Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Justin. ¿Y tú? Me llamo Zurel. Dime, Justin, ¿de dónde eres? Soy de Oakland. ¿De Oakland? Sí. ¿Y has vivido toda la vida aquí en Nueva Zelanda? Sí. ¿Dónde vivías cuando era niño? Cuando yo era niño vivía en Oregon. Ah, entonces has vivido aquí toda la vida. Llevo años aquí. ¿Y ha cambiado mucho el pueblo? ¿Cómo era el pueblo en ese entonces? El pueblo era un poco diferente porque la calle antes era muy pequeña y eran pocas personas, pero ahora la calle tiene más personas caminando y hay tiendas de comida y hay restaurantes. El pueblo ha crecido bastante. ¿Vale? Y en ese entonces, ¿qué solías hacer para divertirte? Para divertirme fui a la playa mucho porque vivía enfrente de la playa y fue un minuto para caminar a la playa. Ah, ¿sí? Vale. ¿Y qué hacías en la playa? Yo nadaba y así jugaba en un surfboard. Ah, en las tablas de surf. Ah, sí. ¿Te gustaba hacer el surf? Sí, me gustaba mucho porque fue muy divertido y es diferente que los amigos. Ah, ¿sí? Vale. ¿Y tenías mis mascotas? Sí, tenía un gato. Él se llamaba Cora. Ah, ¿sí? Y tú, ¿dónde vivías cuando eras niño? Ah, nací en Canadá. Sí. Y yo crecí en Canadá y Nueva Zelanda. Pero el lugar que más me gusta recordar es cuando era niña en la isla de Vancouver, en British Columbia, en Canadá. ¿Y qué hacías para divertirte en Canadá? Bueno, muchas cosas. Solía salir con mis amigos y mis novios. Y durante el verano pasábamos todo el día nadando en el lago. Había lugares específicos para los niños para, como se dice, como nadar. Y también aprendí a andar en las tablas de los bosques. Sí. Vale. ¿Y tenías mascotas? Yo, sí. Teníamos un perrito que vivía en la casa con nosotros, que se llama Chiqui. Y, bueno, dime, ¿quién era tu persona favorita cuando era niño? Cuando yo era niño, la persona favorita fue mi papá, porque cada año él fue a Serbia y no le di por mucho tiempo. Ah, sí. Entonces, tú extrañaba, te extrañaba mucho. Vale. Bueno, muchas gracias, Justin. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.